Hello fashionistas, ¿cómo están? Bienvenidas a otro vídeo en mi canal de YouTube y el día de hoy quiero hacer un vídeo sumamente especial para conmemorar a la reina Isabel II que fallece el día de hoy a la edad de 96 años y sin duda alguna sus outfits siempre alegres, siempre coloridos serán recordados por todos nosotros, así que el día de hoy te quiero dar algunos datos curiosos en relación a la moda y la reina. Antes de comenzar con este vídeo, si tú eres nuevo en el canal y todavía no me conoces me presento, yo soy Katherine mejor conocida en redes sociales como Kat la fashionista, soy asesora de imagen certificada y especialista de moda y lujo y ahora sí comencemos con los datos curiosos de la reina Isabel II y la moda. Quiero comenzar con este, aquí acompañada de Anna Wintour, ya que la reina Isabel ha sido la única de la monarquía en asistir a un desfile de moda, ni siquiera la reina Leticia, que es una apasionada por el mundo del fashion ha asistido en show a un runway y la reina Elizabeth II lo hizo en el 2018 para entregar el premio al diseño británico del año. Esto fue con Richard Quinn, que de hecho a este desfile fue donde asistió la reina y todos los outfits de él son sumamente coloridos, con mucho estampado, con ese toque que a la reina le gustaba. Acá, si vemos a la persona que está sentada a la izquierda de Anna Wintour, ella es la asesora de imagen de la reina Isabel, de hecho la está acompañando desde el 2002, también es modista y muchos de los outfits que usaba la reina Isabel eran creados por ella. Antes de avanzar con los outfits de la reina Isabel, me quiero ir al día en que Kate se casó porque ella ese día está luciendo esta tiara, lució esta tiara Halo de Cartier, que justamente esta tiara le pertenecía a la reina Isabel II que heredó de su madre, sin embargo ella nunca llegó a usar esta tiara en público. En varias ocasiones se la prestó a su hermana, pero recordemos que cuando muere el padre Isabel ella suba al trono, de hecho, no sé si sabes la pequeña historia que hay de que ella estaba en África, estaba en una casa, en un árbol y ha sido la única princesa que ha subido a un árbol siendo princesa y ha bajado siendo reina. Bueno, esta tiara ella nunca la usó porque sucedió lo de su padre, luego vino la Segunda Guerra Mundial, ella no tuvo oportunidad de usar esta tiara y desde los años 70 esta tiara no veía la luz del sol hasta que Kate en el 2011 la usa, que de hecho Kate no la quería usar, sin embargo esto fue algo que solicitó la reina ya que toda princesa cuando se va a casar y esa princesa posiblemente vaya a ser una reina debe usar el día de su matrimonio una tiara y acá con la boda de Kate y William no querían saltarse ese protocolo y le dieron a Kate esta tiara sumamente especial para la reina. De hecho esta tiara está compuesta por más de 800 diamantes. Y ahora sí vamos con datos claves del estilo de la reina Isabel que justamente estaban dados por looks muy coloridos, no solamente en bloques de color sino también con muchísimo estampado y por supuesto en total look. Y voy a comenzar por los zapatos, porque uno muchas veces pensará y como ya tanto tiempo ha estado de pie, eso no es como incómodo. Te cuento que los moscacines que ella usó durante más de 50 años son de Anhelo y Davine y esta firma de zapatos se encarga justamente de hacer zapatos a la medida. De hecho es el calzado, es una marca inglesa justamente de calzado, de la danza, de teatro y de nuncias y estos zapatos son hechos a la medida y a mano. Y no solamente eso, su asistente personal que también era estilista, era modista, diseñó varios vestidos para ella, Mary Angela estaba igual que la reina, así que ella era la encargada, vamos a decir, de usar esos zapatos cuando estaban nuevos y la reina Isabel no era de estar cambiando constantemente de zapatos, más bien pedía que le repararan los zapatos cuando ya estaban un poco gastados. Algo clave de su outfit, de su manera de vestir va a ser este bolso cuadrado en color negro, la mayoría de las veces al igual que el calzado, color negro, una que otra vez lo usaba en color cremo, color marrón, bastante cómoda, teniendo a juego calzado y cartera del mismo color. La cartera es de la marca londinense Launder. Estas carteras están aproximadamente en 2.000 libras esterlinas y cuando entro a la página web, la verdad es que son unas carteras que tienen también este juego de bloque de color, sin embargo, ella nunca llegó a usar estas carteras en bloque de color, más si en su outfit, dentro de su vestimenta va a ser el abrigo por debajo de la rodilla. Esto lo vamos a ver así en la mayoría de los actos protocolares y también con muchísimo color, acompañado de sombrero y broche. Eso va a ser clave en su outfit. Broches bastante llamativos, muy diferentes en cada uno de sus looks. Y el sombrero, el sombrero no tenía que ser muy alto para que ella no le molestara al bajar del carro y tampoco la sombra fue muy ancha que le tapara el rostro. Y algo clave en su vestuario es que ella nunca estuvo vestida de negro, de hecho el negro está prohibido dentro de la Casa Real Británica, este color es exclusivo del luto. Un dato bastante interesante es que cuando muere su padre y ella estaba en África y vuelve a Inglaterra, ella tuvo que esperar muchísimas horas para poder bajarse porque no tenía vestuario, vestimenta en color negro y a partir de ese momento fue obligatorio que cada vez que alguien saliera de viaje, dentro de su maleta tenía que tener un conjunto negro por si ocurría un momento en el que no lo necesitara, ocurría algún fallecimiento, poderse bajar rápidamente del avión, ya que ella tuvo que esperar muchísimas horas cuando vuelve de África a Inglaterra para que le pudieran dar una vestimenta negra y poder así ir a acompañar a su madre y hermana cuando fallece su padre. Clave dentro de su estilo, si no te has dado cuenta, es el collar de perlas. Lo usó en la mayoría de sus outfits y este collar de perlas era de tres vueltas, que fuese bastante grueso, esto es característico dentro de su outfit, al igual que por supuesto los guantes. De hecho en muchísimas ocasiones la reina Isabel repitió outfit años después o incluso en el mismo año, ya que ella pedía que después de haber usado un outfit que lo usaba en dos o en tres ocasiones, este fuera modificado. Acá la tenemos en 1997 con este vestido azul y el sombrero también azul que lo usó por una gira en India en 1997 y luego en el 2003 lo volvió a usar, simplemente lo que incorporaron fue una chaqueta porque de esto estaba a cargo su estilista que hiciera estos cambios en el vestido o en la vestimenta para que ella pudiera usar los outfits más de una vez. Y algo interesante de la reina Isabel es que ella era la encargada de su maquillaje. Las únicas veces que la reina permitía que la maquillaran eran precisamente para el mensaje de Navidad. Ahí es cuando ella aceptaba que la maquillaran, del resto en todo momento ella era la encargada de su maquillaje. Y no quiero terminar este vídeo sin hablar de Meghan y Harry. Que de hecho, yo acá te hice hace unos cuantos años un vídeo de las veces en las que Meghan rompió el protocolo en la Casa Real Británica. Si no lo viste te lo voy a dejar al final de este vídeo. Pero, últimamente a Meghan se le prohibió usar las prendas heredadas a Harry de su madre Diana. Y esto se debe justamente por la entrevista que ellos dieron a Oprah, donde Meghan habló de racismo. William se molestó muchísimo por esto de aquí están zarcillos que usaba Meghan, que le pertenecía a Diana, también pulsera. William se molestó muchísimo por este comentario y aquí es cuando se le prohíbe que ella use las joyas de Diana. Cuéntame fashionista si conocías estos datos curiosos de la realeza en relación a la moda y la reina Elizabeth. Espero que te haya gustado este vídeo y todas mis condolencias para la familia real británica. ¡Gracias!